Estas son las cosas a las que se expulge una persona cuando va a una peña que surge un espontáneo y canta una canción. Pero hay cosas más brillantes en una peña y es cuando se presenta una estrella de enorme magnitud artística como la que yo voy a tener el placer de anunciar en este caso como invitado que estoy en la peña de Panamericana celebrando el 28, que mejor 28 que el regreso de Edith Barr a la televisión peruana. Edith Barr, su simpatía, su talento y su belleza y sus mejores canciones en la fiesta peruana de Panamericana. El aplauso de todo el Perú. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama y hasta hoy te acuerdo. Y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos acariciándole tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento porque pude sentir cosas que hoy ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si ya me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo por tener corazón. La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si ya me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Versos de mi inspiración. Y decirle a todo el mundo, la quiero de corazón. Quiero cantarle a mi amor, quiero cantarle a mi tierra, en esta tierra linda es donde ha nacido, la flor de la cadera, jardín florido. En esta tierra linda es donde ha nacido, aparte del festejo y las marineras. Tenemos resbalosas para quien quiera, vamos señora rosa, la resbalosa. Te amo, te amo, te amo, Perú. Y recorriendo toda la gama de verdes que te adornan, y el equirismo verde manto de tu costa, que al trepar por los cerros en colores. Me inspiraría a tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazarte, y en esta soledad pedirte humilde. Me devuelvas mi beso al yo besarte, es un derroche de amor, el suero mío, y es que es el hijo del sol, el peruvío. Es un gigante al que arrollan sus anhelos, bello y durmiente que sueñas frente al cielo. Ese tu sueño comparten tres sabadas, de Santa Costa ilusionada, exuberante la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada. Ese tu sueño comparten tres sabadas, y una tímida sierra enamorada, y una tímida sierra enamorada, y una tímida sierra enamorada, y una tímida sierra enamorada. Y una tímida sierra enamorada, y una tímida sierra enamorada, y una tímida sierra enamorada. Soy peruana, que viva el Perú. Un saludo especial, del mes de septiembre, en base a los artistas que conforman la afiatada agrupación Perú Negro, Lucila Campos y Eva Aillon. Justamente aquí tenemos a Lucila Campos, para que con esa sabrosura que Dios le ha dado y que le caracteriza, nos entregue el andó Quique y tu Rizaga secundada por la orquesta de Alberto Urquizo palmas para Lucila Campos ¡Sandía, sandía! ¡Sandía, sandía! ¡Una colorada y otra samadía! ¡Melones, melones! ¡Melones, melones! ¡Uno sale en trigo zamba y otro sabroso ¡Es que la la es! ¡Que la la es! Que la la es, que la la es, que la la es, que la la es, para que dijiste, para que juraste, tanto juramento samba y a lo quebrantaste, que bueno, que bueno, que contigo lo hagas, tanto que te quiero samba y tama me pagas amalando, 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 amalando. Amalando, 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 amalando. Aca, así. Sandía, 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 una colorada y otra samarilla. Melones, 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 unos alentitos zambas y otros sabrosos negros. Que lalae, 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 que lalae. Para que difíciles, para que curaste, tanto curamento samba, ya lo quebranzaste. Que bueno, que bueno, que contigo lo hagas, tanto que te quiero samba, y tata me paga. Samalando, 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 samalando. Well, a Kylie no se ha dejado de mover en toda la nota. Me encanta. Ya está con ganas de salir de aquí e irse directo a una peña criolla. Quiero aprender a bailar. Por favor, que el esposo, los amigos peruanos, la lleven a la peña criolla para que aprenda a bailar también. Un poquito de festejo, un poquito de marinera también.